Antes de empezar quiero hacerles una invitación a mi nuevo canal, estoy empezando a hacer vídeos sobre cosas que hacen referencia a la salud, son vídeos cortitos y los alzo diariamente, si gozas de tiempo puedes pasarte por el canal en el cual se pueden encontrar temas muy interesantes y muy útiles para cualquier persona que manifieste interés sobre su bienestar corporal y mental, así que espero que le echen un vistazo cuando puedan, gracias. Pesan más de 100 toneladas, son de granito sólido de asuán y están diseñadas con tal precisión que se consideran muy notables a día de hoy. Entonces, ¿cómo construyeron los antiguos egipcios y pusieron en su lugar estas 24 misteriosas cajas negras con forma de ataúd descubiertas enterradas en un sistema de cuevas en la ladera 12 millas al sur de la gran pirámide de Giza? Y lo más importante, ¿por qué lo hicieron? La habilidad del corte de piedra, tan solo unos pocos micrones, es tan notable que algunos expertos han llegado a la conclusión de que no fueron construidos para los faraones egipcios, sino que de hecho fueron dejados en la tierra por una raza alienígena y simplemente los reyes se apropiaron de ello. Las gruesas cajas negras muestran algunos jeroglíficos, pero son de calidad tan pobre que los grabados son considerados como graffiti. El verdadero propósito y función de las cajas sigue siendo un misterio, pero claramente poseían una gran importancia, ya que fueron cortadas con tal precisión que permanecerían herméticas por muchos milenios. Son conocidos como el Serapeum de Sakhará, en la ahora abandonada ciudad de Memphis, en Egipto. Se cree que el sitio de entierro formal fue construido hace unos 3.300 años por Ramsés II. Investigaciones recientes sugieren que fue el lugar de entierro de los toros Apis, que fueron adorados como encarnaciones del dios Ta. Los egiptólogos dicen que debido a que los toros fueron honrados como dioses Caenweset, uno de los hijos de Ramsés II ordenó que se excave un túnel a través de una de las montañas en el sitio y se diseñaran cámaras laterales para contener grandes sarcófagos de granito de hasta 100 toneladas cada uno, para así contener los restos momificados de los toros. El templo fue descubierto por August Mariette, que había ido a Egipto para recoger manuscritos coptos, pero más tarde se interesó por los restos de la necrópolis de Sakhará. En 1850, Mariette encontró la cabeza de una esfinge que salía de las cambiantes dunas de arena del desierto, despejó la arena e hizo un gran descubrimiento. Después de usar explosivos para despejar las rocas que bloqueaban la entrada de la catacomba, excavó la mayor parte del complejo. Bueno, si bien es cierto, estos tipos de estructuras, obras de arte o edificaciones en Egipto ya no sorprende a muchos, ya que la gente muchas veces no dimensiona la espectacularidad imposible de algunas esculturas extrañas. ¿Creen que es algo fácil de esculpir una roca de una densa composición simplemente porque hoy en día eso es muy posible con nuestra tecnología? Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que estos objetos fantásticos y misteriosos fueron fabricados hace miles de años, en una época en donde solamente se contaba con cinceles de cobre y algunas que otras herramientas pobres en precisión tecnológica. Las grandes incógnitas afloran a la vista si uno piensa detenidamente. ¿Cómo es que podían transportar estos objetos de 100 toneladas? Teniendo en cuenta que en la zona no hay piedras de ese tamaño ni de esa composición. ¿Cómo los tallaban? Se necesitan instrumentos de precisión para poder lograr terminaciones tan pulcras e impresionantes como vemos aquí. La verdad es todo un misterio y sabemos que la ayuda externa es una gran posibilidad, pero si fuera así realmente estaríamos ante una revolución de nuestras creencias, de nuestra historia y de toda la base que sustenta a la humanidad. Creo firmemente que por eso las grandes organizaciones se encargan a través de sus científicos de desvirtuar estos temas y restarles importancia. Y todo esto lo hacen para no despertar la curiosidad del hombre en cuanto a sus creencias, su procedencia y objeto en este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!